muy buenas a todos hoy al día que os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los pokémon se va a abrir un centro pokémon en la ciudad de parís en conmemoración de que como la región de calos está ambientada en francia por debidamente por ese motivo la tienda se va a abrir en cremene y en el hotel villaroid dentro del hotel prácticamente y será del 4 de junio al 21 de junio y en ellas pues se podrán comprar ropa mercancía también poderes hacerte ilustraciones raras para la visualizaciones y tomarte fotos con picacho y como dibujarle en papeles y básicamente pero lo que básicamente será es traer un trocito del centro pokémon que hay en japón al centro pokémon de parís ya que básicamente como la red como he dicho ante la región de calos también está en francia pues hacer un poco de publicidad a las dos partes y también darle con dar a conocer los productos que se venden allí y poder tenerlos más cercas y nada más en las noticias no se detalla más información sólo eso y nada más si os ha gustado la información dan un like y suscribiros a mi canal un saludo y hasta luego